Buenas tardes, nos hallamos con la señora Mary Rodwell, ella vive en Australia y desde hace muchos años se dedica a ayudar a personas que han tenido contacto. Es una de las grandes investigadoras en este campo. Thank you very much, Mary, for this interview. I just said that for many years you have helped people that claim to have or are having contact experiences. What brought you into this field? Well, my background is nursing and midwifery, but I went into counseling nearly 35 years ago, so I've worked a lot with people who have everyday issues, grief and bereavement, relationships, but gradually my work became more spiritual and I was starting to look at the paranormal and ultimately it was someone coming to see me who said they'd had extraordinary experiences, there was no support, they just were seen as crazy and could I help? Bueno, yo ya estaba en el campo de la enfermería, trabajando como enfermera y como partera y gradualmente mi trabajo empezó a volverse más espiritual y llegaron personas que tenían experiencias que podríamos llamar paranormales. So the people that came to you had these paranormal experiences and you started trying to understand and help them, more or less like John Mack. It's exactly the same. It was exactly like that. I had never heard other than read a book, I'd read Don Mack's book, just synchronously, and then I saw Whitley Strieber's book, Communion. So I did know it had a reality, but I'd never met anyone up to that point. Sí, fue algo muy parecido a lo que le pasó a John Mack. Ella estuvo, dice, estuve leyendo, este, encontré su libro de forma sincronística y también el de Whitley Strieber. So you read John Mack's book sincronistically came to you and also the Whitley Strieber's book. Literally within a few weeks of that, someone came to see me with this experience and he said he would wake up with marks on his body, shaved areas, his family were also having experiences and the relatives thought they were crazy or there was demons. Literalmente, a las pocas semanas de haber leído estos libros, una persona se le acerca pidiéndole ayuda, diciendo que tenía estas experiencias de contacto. Esta persona llegó con marcas en su cuerpo y su familia no lo podía comprender. Creían que estaba poseído por demonios. So what else happened? Did you have a contact experience that also guides you to help these people? Well, first of all, I discovered more people were coming to see me. Somehow they found me and within a couple of weeks I had a second one with contact and then I met a social worker that was having experiences and we formed a support group where 12 people turned up. Bueno, poco tiempo después otra persona se me acercó y así se me fueron acercando más personas. Yo fundé un grupo de apoyo para estas personas, con estos contactos, con otra persona que nos unimos. Al final, 12 personas vinieron. 12 personas vinieron a ti. Yes, we advertised and we said anyone having these experiences contact us and literally 12 people then came to our first support group and that grew over the years and then I created a CERN. Oh, ok. Entonces hizo la publicidad de este servicio, de este grupo y 12 personas se acercaron y así empezó su primer grupo de apoyo, con 12 personas. Y tiempo después fundó lo que llama A CERN. What does A CERN mean? ¿Qué significa A CERN? A CERN es la red de personas con encuentros cercanos y sirve para ayudar a las personas como un recurso para que estas personas puedan compartir y recibir ayuda y entender lo que les está pasando. Muy interesante. ¿Cuándo fue esto? En 1997 y desde ese momento, más de 3,000 familias y niños en el mundo han contactado a A CERN. Esto fue en 1997 y a partir de ese entonces, unas 3,000 familias han contactado a A CERN, al grupo de ayuda. Muy interesante, muy interesante. 3,000 familias y estás hablando de familias, no solo individuos. Ella ha mencionado familias y no solo individuos. ¿Cómo se trata de las familias y no solo individuos? Buena pregunta. Dice, he llegado a entender que estos contactos tienen un patrón que es intergeneracional en las familias. Sí. Bien. ¿Y has tenido experiencias de contactos yourself que te motivaron a ayudar a las personas con experiencias de contacto? Le pregunto si ella ha tenido experiencias de contacto que le han motivado o también ayudar a personas con experiencias de contacto. No he tenido experiencias de contacto físico como estar a bordo de una nave físicamente, pero de un nivel intuitivo, psíquico, sí me he podido comunicar con los que llamo miembros de mi equipo. Muy interesante. ¿Es esta comunicación clara y consciente y clara? ¿O requiere hipnosis o qué? Bueno, I was fortunate that I was invited to join a group to learn how to operate in that multidimensional way. And I spent three years training to do it. Tuve la fortuna de que fui invitada a un grupo que me entrenó, preparó por tres años para poder tener estos contactos. Very, very good. Yeah, I know this requires a lot of dedication. This is a unique, unique vocation in the world. I congratulate you for that very much. Le felicito porque esto requiere una gran vocación, una gran vocación y mucha dedicación. Y le agradezco lo que está haciendo. So, what else could you tell us about what have you learned regarding this work? What is happening with people? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué ha aprendido? Le estoy preguntando. From the results of my research, people who have contact with OVNIs, or near-death experiences, or healing where they have their frequency raised, ultimately find they're communicating with non-human intelligences. So, for me, it's the way that we are being shown that we are part of them. Es una forma en la cual ellos nos están mostrando que somos parte de ellos, sea a través de experiencias cercanas a la muerte, sea a través de sanaciones, o a través de contactos con ellos. Ellos nos están mostrando que somos parte de ellos. Yes? What else can you tell us? Because of my background, I have looked at the DNA, and I have talked to molecular biologists that have examined DNA, and they are clear that we are intelligently designed, or at least they believe we are intelligently designed by these intelligences. Por mis estudios, recordemos que he estudiado enfermería, me empecé a interesar en el aspecto genético de estos eventos, y conversé con algunos biólogos que me dijeron que los genes muestran que nosotros hemos sido diseñados por otros seres, por estos seres. Okay. And what brings you to travel the world? Why is this so important, a message for others? Because I believe there are millions of people out there having contact, and being afraid, thinking they're crazy, and don't know how to manage it, because normally it's considered a psychological illness if you're seeing beings of any kind. Bueno, viajo por el mundo dando conferencias, y esto porque creo, dice creo, que hay millones de personas que están teniendo estas experiencias, y que no los comprenden, muchas personas consideran que están enfermos, y necesitan, pues, este, digamos, un lugar donde puedan ventilar lo que está pasando, y ayuda, y información para que sepan que están bien. So that they know that they are not crazy. That is the most important thing of all, that they understand that they're not crazy, but what is happening is they are waking up to more of their multidimensional nature. Eso es lo importante, que entiendan que no están locos, sino que se están despertando hacia su naturaleza multidimensional. All right. What would you like to tell us about your research, besides the genetic factor, besides the fact that there might be millions of people? I heard that you were working with children, for example. Estoy preguntando qué más nos podría decir, y que yo había oído de que ella estaba trabajando con niños. Lo que se está demostrando con esta investigación es que cada generación subsecuente parece ser una generación mejorada con respecto a la anterior. So that they're being upgraded, improved. Yes, improved, but we don't always understand that improvement. To us, it may not feel normal, so they think they're dysfunctional. Sí, siendo mejorados, pero que a nosotros no nos parecen normales muchas veces, nos parecen disfuncionales. ¿Es ser disfuncional una respuesta de la interacción que estas personas tienen con la sociedad, o es parte innata, digamos, del aspecto de ser mejorados? I believe it's a lack of understanding of the different behaviors of this upgrade, so it is seen as dysfunctional, where my understanding is that this is a new way we are perceiving or experiencing our reality. Yo entiendo que es un problema de relación con la sociedad, de cómo la gente los percibe, y que tenemos que entender que ellos son personas que quieren expresarse de forma ya diferente a lo que la sociedad considera normal. ¿Ok? Please, tell us more about your research. I'm short of questions right now. Oh, ok. One of the important things with the children and the way that they are receiving information is that in terms of 3D programming, it doesn't allow for them to experience their multidimensional reality, and this creates confusion in how we understand normal. La programación tridimensional en la que vivimos no les permite, digamos, expresar sus capacidades, quienes son, y esto causa mucha confusión y hace pensar de que no son normales. El incremento exponencial en lo que llamamos ADHD, Asperger's, Dyslexia, Forms of Autism, my understanding is this is different human wiring so that they are not trapped into the limited 3D paradigm. Yo entiendo que los problemas como la intranquilidad en los niños, la dislexia, el síndrome de Asperger's, etc., son más bien formas de expresión de un nuevo tipo de codificación o unión en patrones cerebrales. Pero no necesariamente una patología. No, lo que hemos descubierto a través de algunos biólogos molecular que han mirado los cambios, 6 veces la sensibilidad en el toque en la piel, un espectro más amplio de acuidad visual, más sensibilidad a escuchar en los sentidos. Ok, lo que hemos descubierto junto con la ayuda de un biólogo molecular es que estos niños tienen 6 veces más sensibilidad en el sentido del tacto de la piel. Todos los sentidos como la audición están, digamos, mejorados, ¿no? Pueden percibir un espectro más amplio de luces. Ok, and I suppose that this varies from child to child and what about their parents? The parents must be worried about what's going on with their children. Que quizás esto varía de niño en niño y que sus padres estarían preocupados por lo que les está pasando. Algunos padres han tenido experiencias de contacto y tienen entonces una intuición, un sentido de que está bien y que quieren ayudarlos a sus hijos. Oí que algunos de estos niños estaban hablando en idiomas desconocidos y escribiendo en símbolos desconocidos. Ok, what did you say about that? Aparte de esta expansión de los sentidos físicos, también podrían ellos, pueden a veces observar orbs, orbes, globos de esferas, ¿no? O espíritus, también a veces. Y como parte de esto, muchas veces hablan en idiomas desconocidos y escriben en símbolos desconocidos. Are they taking on board the craft? ¿Son ellos llevados a bordo de naves, estos niños, these children? Sí, yo escribo estas historias que ellos cuentan de sus memorias de subir a bordo de naves y interactuar con estos otros, con otros seres. Ok. Do they go voluntarily or are they afraid? ¿Van voluntariamente o tienen miedo? Most of the children are very comfortable with what they call their family or their friends. La mayoría de los niños se sienten muy cómodos con los que llaman su familia o amigos. I see, I see. Do they go physically, van físicamente a las naves? My understanding is that they can go both physically and sometimes non-physically. So it can be both. Puede ser ambos. Mi entendimiento es de que pueden ir físicamente y no físicamente. Ok. And when they grow up, do they still maintain their contacts and awareness? Y cuando crecen, se convierten en adultos, le pregunto si mantienen sus contactos y su nivel de conciencia. Sí, pueden mantener sus contactos y conciencia de esto si los sistemas de educación no son excesivamente tradicionales y les bloqueen, bloqueen esta capacidad, esta percepción. ¿Por qué cree usted que esto está sucediendo a estos niños? Lo que me están diciendo ellos, estos niños, es que estamos llegando a un punto en nuestra evolución humana, en la cual estamos siendo preparados para reconectar con nuestra familia espacial. Ok. ¿Qué más es relevante sobre esta investigación, Mary? Por ejemplo, estoy pensando en el FRI, el FRI survey. El FRI survey también ha traído noticias sobre las experiencias de contacto. Le trato de preguntar sobre la encuesta de nuestra organización FRI, la Fundación Edgar Mitchell para la Investigación de Encuentros Extraterrestres. Si es que esta nueva información que ha llegado a través de esta encuesta tiene relación con lo que ella investiga. El FRI survey ha sido comprensivo y global, con más de 4.200 individuos. Y lo que ha hecho es ayudarnos a entender más de los objetivos posibles de estos seres, porque, contrario a la creencia, ha sido una experiencia muy positiva para el 85% de los surveyos. Contrario a las creencias populares, la encuesta ha mostrado que, con una población de 4.200 personas respondiendo a la encuesta, el 85% de las experiencias han sido positivas. Y también, estas personas que han tenido estas experiencias de contacto, se vuelven más capaces de percibir un mundo multidimensional. ¿Y todavía son capaces de funcionar como antes, teniendo una conciencia multidimensional? Part of my work is to help them remain grounded in 3D, but be able to operate in a normal way in harmony, which I believe is what is part of this process. Parte de mi trabajo es ayudarlos a que permanezcan con los pies en la tierra, por así decirlo, que puedan funcionar en la tercera dimensión, pero que también se mantengan en armonía con su conciencia superior y con lo que están viviendo fuera de esta tercera dimensión. ¿Ok? ¿Qué gustaría nos decir acerca de tus viajes a Latinoamérica? Porque he oído que vas a Latinoamérica muy pronto. Eso es correcto. Voy a Brasil de nuevo. Mi libro, El Nuevo Humano, ha sido traducido en portugués, y fui para el lanzamiento. Fue muy bien recibido. Estoy solicitada de ir de nuevo, ahora en agosto, para presentar más de mi información. Sí, mi libro, El Nuevo Humano, ha sido traducido, o Novo Humano, ha sido traducido al portugués, y ha sido muy bien recibido allá. Me invitaron para lanzar el libro, y pronto en agosto estaré retornando. Sí, ha sido muy bien recibido. Esto es en Brasil. Bueno, gracias a Mary por esta entrevista. Si te gustaría agregar algo, por favor, hazlo. Me gustaría agregar que si estás teniendo estas experiencias, no se sienten miedo, sino saber que hay recursos en muchos países ahora para ayudarte a entender lo que está pasando. Quiero decirles que si están teniendo estas experiencias, no tengan miedo, que ya existen muchos recursos de ayuda en diferentes países, que puedan acercarse a ellos. ¿Verdad? ¿Estudió psicología también antes de entrar en este campo? ¿Estudió psicología antes de entrar en este campo? Sí, me entrené como una psicóloga, consejera, psicólogista. No, no, nunca he tenido un profesor en psicología, pero me entrené como un consejero. Bueno, como consejera y como hipnoterapista clínica, clínica, hipnoterapista. Y clínica, hipnoterapista. Ok, ok, ok. So, I guess your work is very professional. I'm very sure about that. It's not a guess. So, I guess you would tell other people that want to help others to train themselves in a professional way. Le pregunto que si a las personas que quieren ayudar a otras personas que tienen contactos deben también entrenarse profesionalmente. Absolutely. My background is working in a medical practice as a counsellor and working in grief and bereavement with hospice and agencies. So, I've worked in a lot of professional different institutions and that's where my experience has come from and then I went into clinical hypnotherapy. But absolutely, counselling, I believe, and having a background in counselling or psychology is really very important, I think, in helping people understand what's going on for them. Sí, definitivamente sí. Prepárense profesionalmente. Yo estuve en varios campos parecidos a las psicologías, counselling se llama, ¿no? En diferentes instituciones, incluyendo gente que ha sufrido pérdidas familiares, muertes en la familia, etc. Y posterior a todos estos trabajos, estudié hipnoterapia clínica, clinical hypnotherapy after all that. So, okay. Well, thank you very much for this first interview. I hope it's not the last. And I hope that many people in Latin America that speak Spanish can also listen to you now. Oh, thank you so much, Giorgio. It's been an absolute pleasure. Thank you for doing this and helping me with it. Okay, le doy las gracias y espero que pronto mucha gente que habla castellano aprenda sobre su trabajo. Ajá. No se olviden, su libro es The New Human in English y en portugués O Novo Humano. Sí. Well, thank you, Mary. God bless. Blessings. Blessings and have many successes in your journeys. See you soon in Latin America. Okay, Giorgio, thank you. Okay. Thank you. 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 Gracias.